¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más en directo a 8 Magazine. Son las 4 y 5, como siempre, arrancamos ya a viernes hablando de la programación de la Semana Cultural de Torre Caballeros y también del Torre Rock, el festival que arranca el próximo fin de semana. Además, les contamos todos los detalles sobre la noche en blanco y negro que organiza la Diputación Provincial. Les invitamos también al espectáculo Queen Revolution. Quédense con este nombre, se enmarca dentro de las noches mágicas de la granja. Y recibiremos aquí en nuestro plató al DJ segoviano Sergi Ote, ganador del primer concurso de DJs de los 40 principales Segovia. Antes, como siempre, decirles que ya tienen en los kioscos desde hoy mismo el periódico El Día de Segovia que ha preparado ya nuestros compañeros por tan solo 2,20 junto a la revista Diez Minutos en los kioscos. Ya saben que tienen el periódico El Día de Segovia. Hablan, por ejemplo, nuestros compañeros de la ola de calor, por supuesto, de lo que está copando estos días los titulares de los periódicos y también de esas bonificaciones en los bonos Avant. Así que ya saben, lo pueden conseguir en los kioscos junto a la revista Diez Minutos. El Día de Segovia por tan solo 2,20. Y por cierto que en la actualidad también estamos pendientes de ese incendio declarado de nivel 2 en la zona de Nava Fría que esperemos que se estabilice y se controle cuanto antes. Arrancamos en un anuncio. Segocer por Celanosa Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto, le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, en Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Segocer por Celanosa. Hacemos sus sueños realidad. Bueno, pues hoy arranca la Semana Cultural en Torre Caballeros. Habrá recitales, música, exposiciones, talleres infantiles y también uno de sus eventos más esperados es el Torre Rock Fest. Lo vemos con José Manuel Tamayo, el exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Torre Caballeros. José Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Y José Burgos, organizador del Torre Rock Fest. Buenas tardes. José, buenas tardes. Bienvenido también. Pues estamos ya en esta Semana Cultural en Torre Caballeros. José Manuel regresa. ¿Esa cuasi normalidad que tanto estamos esperando? Pues ya iba siendo hora, ¿no? Porque después de estos dos años tremendos que hemos pasado, ya estamos casi en la normalidad. Aunque no es muy normal el calor que estamos pasando. Desde luego. Pero bueno, pues hemos retomado con fuerza después del casi silencio de estos dos años. Dos años que realmente hemos seguido haciendo actividades. No hemos parado afortunadamente, pero bueno, pero en otras circunstancias, mantiendo distancia de seguridad, con la cabeza puesta y demás. Pero recuperamos nuevamente nuestra Semana Cultural, el formato clásico de la Semana Cultural. Y como homenaje a estos dos años de silencio, les tiramos. ¡Qué bien! Porque, en fin, nos debíamos... O sea, que es semana y pico cultural. Semana y pico cultural. Empieza el mismo viernes y llegará hasta el domingo que viene, como bien lo han dicho, con talleres, música, teatro, todo. ¿Cómo se perfila o cómo se organiza una Semana Cultural de estas características que tiene que tener, ahora se lo contaremos, un poco para todo el mundo, ¿no? Para todos los gustos y todas las edades, José Manuel. Sí, efectivamente. Bueno, se organiza en principio con mucho cariño. Eso es fundamental. Y luego la confianza de que los actos que programamos son actos primeros de un gran nivel y que van a gustar a todo el mundo. Evidentemente, tenemos que tener presentes a todas las edades, por hecho, hay una franja, digamos, de la semana que dedicamos a los más jóvenes, a los niños, a través de una serie de talleres infantiles, pero talleres no al uso normal, sino que todos tengan un trasfondo cultural, de enseñanza y demás, ¿no? Y, bueno, sin eludir al aspecto lúdico, como por ejemplo empezamos con un taller de cerámica prehistórica, con cero chicos, pues, piezas de la Andertal y demás. Luego les queremos enseñar el valor de la naturaleza, que metan bien las manos en la tierra, vean lo que hay debajo de... De dónde vienen las cosas. De la vida que hay debajo, que no solamente la hay encima. Y luego, pues, enseñarles, pues, artes, pues, como son el arte del teatro chino, de sombras, pues, también que de pequeñitos empiecen a saber y a meterse dentro de ese mundo. Realmente estamos muy ilusionados con ello. Tiene una gran aceptación y los niños, que son los que nos van a sustituir en cuanto les cuidemos, lo aceptan estupendamente. Sí, les gusta. José Manuel, enseguida continuamos con todas las actividades que tenemos preparadas para esta Semana Cultural, dentro de la que está el Torre Rock Fest. José. Buenas tardes. Pues sí, nosotros volvemos. Es la novena edición de Torre Rock Fest. Y volvemos igual que lo que ha dicho José Manuel, con mucha ilusión, después de dos años sin poder hacerlo, la gente estaba deseando que lo volviésemos a repetir. Y volvemos también ampliándolo un poco, en dos días. Lo hacemos el viernes y el sábado. Hemos incluido alguna exposición fotográfica de Francea, que es uno de los mejores fotográficos en España de grupos de música. Y haremos algunos acústicos el viernes y el sábado haremos un vermo musical y acabaremos con nuestro conocido concierto de tres grupos por la noche. Exacto. Bueno, qué bien. Es todo un poquito más largo en esta ocasión. Vamos a hablar de la exposición, José, que está dentro del Torre Rock Fest y que tiene que ver con esos momentos tan especiales, ¿no? En los que el artista está sobre el escenario, se reencuentra con el público y ese momento decisivo de tomar la foto. Son fotografías de conciertos. Sí, son fotografías de músicos. Y lo que hace Francea, bueno, para mí es una maravilla. Es captar ese instante en el que ese cantante, ese guitarrista, hace algo que otros fotógrafos no consiguen captar. Y es una maravilla. La verdad es que es una gozada. Yo invito a todo el mundo que lo vea. No solo a los que les guste la fotografía, a todo el mundo, porque es impactante. Cada fotografía es impactante. Es una maravilla. ¿Hasta cuándo se puede visitar, José? Hasta el día 30. Va a estar del 22 al 30. Inauguraremos el 22 y hasta el 30. En el Centro Cultural de Torrecaballeros. De Torrecaballeros. Pues están todos invitados. Tienen días todavía por delante para poder ver esta exposición. Vamos a volver. Enseguida repasamos el cartel de los conciertos y los invitados al Torro Rockfest. José, Manuel, pero vámonos con la Semana Cultural. De la Semana Cultural, desde el primer momento, ha estado con el Torro Rock. Yo creo que somos hermanos de todo, porque creemos que se centra mucho en la música y la música es todo. Tanto la música de roca hasta la música clásica, la música popular, tiene que estar todo unido. No hay públicos diferentes. El público es uno, o se ama la música o no se ama la música. Y lo centramos mucho en ello. Entonces, empezamos hoy con la presencia de dos cantautoras sin las cuales es imposible conocer la historia de la música española, como son Julia León y Clara Ballesteros. Son, junto con Elisa Serna, además, son de estas mujeres que hace muchos años cogieron la bandera, afinaron sus gargantas y gritaron a la libertad, a la poesía y al amor. Y siguen. Entonces, creo que es muy importante que ellas sean las que nos abran el camino de la música dentro de esta Semana Cultural. Luego seguiremos al día siguiente con uno de los platos fuertes. Nos visita Pilar Jurado. Pilar Jurado es una de las grandes divas del mundo de la ópera. Soprano. Una mujer importantísima, la primera mujer en España que ha compuesto y estrenado una ópera en el teatro real. Está reclamada por todos los grandes sitios. De hecho, hoy mismo actúa con la Sinfónica de la Escala de Milano, haciendo un gran recital. Y ese recital sin sinfónica, pero a comer el piano, es el que mañana vamos a tener el placer de poder escuchar en Torre Caballeros. Es para nosotros un orgullo presentar a Pilar Jurado. Y, bueno, pues estamos deseando, junto con todos los demás, que llegue ese momento. Seguimos luego con un dúo de viola y piano a cargo de Puerto y Noelia, dos músicas, personas, músicas extraordinarias, muy conocidas aquí. Y que al central hemos pedido que centren el programa sobre la música española. Y concretamente que tengamos un guiñazo de la música clásica segoviana, de la mano o de las notas de la música de María, que se ha redescubierto hace poco. Son de esas mujeres que se dedicaron a la música en tiempos en que las mujeres debían estar calladas en casa. Y ellas decidieron romper con eso. Y lo hicieron, pero que muy bien. Tendremos eso. Y luego seguimos hablando con el siguiente concierto, un concerto de piano con Daniel Mujer, un concertista segoviano, que reside en el extranjero, donde es profesor de piano del Royal College de Londres, y con un programa extraordinario que cierra con la famosa sonata Dante de Franz Liszt. Luego bajamos a mezclar la música con la literatura y sobre todo con la poesía, con los dos siguientes programas. El programa del siguiente día está a cargo de Gaspar Payal y de Agiménez y Sonsoles. Y yo espero que hicieran un programa basado en la gran poesía española musicalizada y teatralizada. Mezclamos música y poesía en un programa realmente que es de los que se disfrutan, pero bien. Sí, y además son gente de la tierra. Son gente de la tierra y además son... Esa es una cosa que no queremos olvidar. Tenemos valores muy importantes aquí. Y también tenemos gente de fuera, evidentemente. Claro que sí. Pero lo de aquí hay que venderlo, ¿verdad? Hay que venderlo, porque además es un producto de primerísima calidad. Es verdad. Son muy buenos. ¿Y finalizamos? Pues finalizamos luego con Javier, Vergia y Begoña Olavide. Son otros grandes monstruos de toda la vida. Y esto pues en un homenaje a Miguel Hernández sobre sus canciones. Qué bonito. Begoña toca el santerio, un instrumento de sesquí medieval. Javier con su guitarra lleva toda la vida y su especialísima voz. Y ese día del miércoles cerramos con eso. Qué bien. Pues efectivamente una semana, más de una semana cultural, llena de actividades para todos los gustos. Desde luego con actuaciones de primer nivel y también todos los días o casi todos los días, ¿verdad? Hay talleres infantiles para los que se deben inscribir también. Si quieren que los más pequeños también participen de esta Semana Cultural en Torrecaballeros. En la que está, como decíamos antes José, el Torre Rock. ¿A quiénes vamos a tener en cartel? Cuéntanos. Pues este año vamos a empezar el viernes a las 7 de la tarde inaugurándolo con la exposición de Frank, de este fotógrafo que hemos hablado antes. Y nos pasaremos luego a las 9 por la plaza del Cruce Camino, donde tengo yo el restaurante. Y allí vamos a hacer un acústico con Ari Sertucha, que viene de Jaén, y con Antonio Hernando, que es otra persona de Jaén que ahora está viviendo en Madrid. Y el sábado tendremos un Bermuda a la 1 de la tarde con William Gutiérrez, que es el cantante del Grupo de los Brazos, que actuará por la noche, que son también unos adoptados ya en Torrecaballeros, le vamos a empadronar ya. Y a las 10 de la noche tendremos el concierto de todos los años con el Grupo de los Brazos, de Raif Tracker, que viene de Bilbao también, y de Groove, que son de Valladolid. Fenomenal, fenomenal. Para acudir simplemente, ¿no? Es gratuito. Es gratuito. De pasarlo bien. Y exactamente, y la ganas de pasarlo bien. Con un componente, perdona, que hemos hecho que este año... Solidario. Solidario. Vamos a trabajar con este año, vamos a hacerlo para Fasegovia, para la acción de familias de Alzheimer. Qué bien, de Alzheimer, que lo necesitan también. Sí, bastante. Pues ya saben, muchísimas actividades, mucho que hacer por Torrecaballeros, además un lugar maravilloso en el que creo que se está un poco más fresquito, ¿no?, estos días. Así que, bueno, aprovechen, aprovechen para disfrutar de todas las actividades para mayores, para pequeños, y para rockeros también, y amantes de la buena música, con el Torre Rock Fest. Muchísimas gracias. Gracias a ti. A disfrutarlo. Gracias. Bueno, nosotros seguimos y seguimos también hablando de buena música. El próximo sábado, 23 de julio, a partir de las 8 de la tarde, tendrá lugar en el Espinar, en esta ocasión, la quinta edición de la noche en blanco y negro, que organiza la Diputación Provincial con el piano como protagonista. 12 agrupaciones van a ofrecer pequeños conciertos en diferentes lugares de 20 minutos, y a partir de la medianoche llega el plato fuerte, un concierto final. El piano será el gran protagonista en la noche del 23 de julio, en el Espinar, con la quinta edición de noche en blanco y negro. Un enclave privilegiado, reserva de la biosfera, parque natural, parque nacional, y bueno, pues un pueblo, como todos bien sabéis, volcado con la cultura. Espinar también creo que es un municipio y un pueblo que se merece actos como estos. A partir de las 8 de la tarde, estudiantes y amateurs podrán estar en contacto directo con un piano de cola. Para ya, a partir de las 8 y media, 12 artistas ofrecer pequeños conciertos. Unos estándares de jazz que serán la mayoría de ellos conocidos, con algún tema brasileño incluso, y deseando que les encante a todos. Sí. Con el piano y con el saxo alto, seguramente lo haré con el saxo, que es más... Es mucho. Tiene más sonalidad. Y eso pues será una actuación bien preparada, pero lo que hacemos nosotros es improvisar. Nosotros vamos a pintar un cuadro que no se ha visto nunca. Vamos a tocar una canción... Y luego la vamos a destrozar. Y luego la vamos a destrozar. Voy a participar con una amiga, Silvia Castellanos, que vamos a hacer piano a cuatro manos. Nosotros no vamos a hacer nada de ellas. Y espero que no destrocemos el programa tampoco. Y vamos a hacer desde el siglo... Es facilísima. Claro, es facilísima. Tiene la dificultad de dos en un piano, que siempre es más incómodo, pero bueno, es una formación muy orquestal. Serán en tres escenarios colocados por el municipio. La plaza del municipio. Otro de los escenarios donde se va a desarrollar el proyecto cultural van a ser los jardincillos. Y otro de los espacios donde se va a desarrollar va a ser el parque de don Cipriano Jeromini. Para ya, a partir de la medianoche, acabar con un concierto final en el que participen todas las agrupaciones. Una noche mágica que se podrá disfrutar a la luz de las velas, porque será a partir de las nueve y media, cuando se comiencen a encender las velas, que iluminen cada uno de los escenarios. Invitaros a todos a las noches de blanco y negro de piano en El Espinal. Acudáis ahí todos, estáis invitados a El Espinal, gracias también al ayuntamiento, a la diputación, y es un placer, pues eso, este festival y estar aquí con nosotros. ¡Gracias! 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 Pues son las 4 y 25, seguimos aquí en Directo en 8 Magazine. Hablamos ahora de música y también de jóvenes talentos. El DJ segoviano Sergio T. Natural de Navas de Oro ha ganado el primer concurso de DJs de los 40 Segovia. Está con nosotros esta tarde. Sergi, bienvenido. Un placer, encantado. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, pasando calor, pero bueno, bien. Eso sí, ¿verdad? Calor estos días. Bueno, enhorabuena. Muchísimas gracias. Por ganar ese primer concurso, no se celebró en Ferias y Fiestas de aquí de Segovia. Por primera vez un concurso de DJs, apostando además por el talento joven, de los 40 principales Segovia. ¿Y te llevaste el primer premio? ¿Cómo fue? Bueno, pues la verdad es que fue una pasada, porque nosotros lo que hemos trabajado siempre han sido bolos pequeñitos, 100, 200 personas, a lo mejor algún pub, alguna discoteca. Y claro, subirte allí y ver lo que es Segovia, la plaza entera llena de gente, una pasada. Claro, me imagino que, oye, pues de repente llevarte ese premio, ¿no? Además con más DJs que había, que me imagino que había mucha competencia, con gente además experimentada, ¿no? O que tenía más experiencia, porque tú eres bien joven, 21 años, ¿no? 21 años, sí, del 2001. Y bueno, yo en esto del mundo del DJ lo que llevo ya son 5 años con este, de forma profesional, siempre, pues bueno, un poquito cacharreando en casa, como todo el mundo. Y la verdad es que sí, en el concurso, pues bueno, había un poquito de todo, gente más experimentada, menos. Y llegué yo a la final con un chico, con DJ Garlin, que también otro igual, que llevamos una pila de años. Y bueno, pues la verdad es que se decantaron por mí, les salió mejor la sesión, no les gustaría más. Y oye, aquí estamos. Qué bien. Oye, ¿les conocías a todos? No, la verdad es que no, no conocía prácticamente a nadie, conocía, lo que te dije, al chico, el otro DJ. El que quedaste, ¿no? Y otro que estaba, que era más fly, pero tanto de los 40 como Cadena Ser no tenía relación ninguna. Y te sorprendió ver tanto talento aquí en Segovia. Sí, la verdad es que sí, a ver, Segovia es una ciudad pequeñita, pero oye, vamos cogiendo un poquito de cada pueblo, un poquito de tal, y al final nos juntamos y oye, sí que tenemos bastante que ofrecer. ¿Qué crees que, o no sé si te lo dijeron, te dijeron, mira, es que has hecho esto también o tal, o sea, ¿qué crees que de tu sesión les gustó para al final ganar? Bueno, yo creo que lo que, como siempre digo, yo lo que intento con mis sesiones es transmitir muy buen rollo, que la gente esté, pues eso, como una pequeña familia, una gran familia, que estén divirtiéndose y que sobre todo que canten, que bailen, que lo den todo. Y yo creo que eso es lo que más dio, por así decirlo, la sesión. ¿Cómo empezaste, Sergi, en este mundo? Bueno, pues yo creo que como, a día de hoy, como todos, viendo vídeos de YouTube, en Internet, e intentando hacerlo en casa lo mejor posible. ¿O sea, autodidacta? ¿Fuiste? Al principio sí, luego ya decidimos apuntarnos a un curso, oye, para profesionalizarlo más y tal, y desde ahí, pues, para adelante, siguiendo, echándole horas, trabajo, trabajo, y hasta aquí. ¿Cómo es la formación? Yo desconozco, totalmente, ¿cómo es la formación o cómo llega un DJ a formarse? Muchas veces, no sé, pues a lo mejor vemos, ¿no?, a los DJs y decimos, bueno, tampoco tendrán tanta formación, ¿no? O si lo hace todo la mesa, pero, oye, no es así, ¿no? No es así. No es así, no es así, tenemos muchas horas de traje, muchas horas de selección de música, muchas horas, pues, de psicología, de la pista de baile, el saber cómo moverles, qué canciones pueden entrar mejor o peor, al fin y al cabo, es como todo, es trabajar, echarle horas detrás, y es así. Yo lo que hice, por ejemplo, fue, aquí en Segovia, le di a Morenos, hacían un curso que era de iniciación al mundo del DJ, me apunté a él, estuvimos tres meses con ello, y desde ahí, te dan unas nociones básicas para seguir, por así decirlo, seguir progresando, pero si no le pones empeño, no le pones ganas, al final te quedas estancado, así que es seguir tirando. Y me imagino que es estar mucho al día, ¿no?, de todo lo que se va cociendo en el mundo musical, porque, claro, tú vas a hacer una sesión y, hombre, no sé si te piden temas y tal, pero tú ya tienes que llevar una selección, ¿no?, de lo nuevo, de lo mejor. normal, yo llevo música para aburrir, por eso, si llevo de todos los estilos, tanto más comercial, más pop, más antiguo, de todos los estilos. ¿Pero todo lo que te gusta o te dejas llevar un poco por la gente? Yo me dejo guiar también, porque sí es que es verdad que hay días que a lo mejor la cabeza va un poco más estresada, menos estresada, y dices, ¿ahora por dónde tiro? Y sí que es verdad que hay gente, no toda, pero bueno, que sí que te suelen ayudar, oye, pues a lo mejor metiendo esta canción y ya de ahí vas desarrollando una sesión que, oye, sí que sale bien. Ajá. Oye, el tema de los equipos ha evolucionado también mucho, desde que tú empezaste en casa, algo así como, bueno, voy a ver qué tal me va, hasta ahora que ya te has profesionalizado, ha ido cambiando mucho, me imagino. Ha cambiado mucho, pero ha cambiado mucho la inversión que tienes que hacer, porque yo, por así decirlo, lo que he vivido es toda la nueva era, o sea, yo llevo cuatro años y de cuatro años aquí se pincha con un USB o se pincha con un ordenador, época de vinilo, época del CD, yo no le he tratado bien. Claro, esa imagen que tenemos, ¿no?, de los DJs con los discos, ya no. No. Ya no sé qué hacer. Yo creo que, para mí, por suerte, no, porque es mucho más cómodo, es más práctico, llevar una maleta con un USB, toda la música que quieras, que llevar 30 maletas con vinilos, las maletas de los CDs, es comodidad, para mí es comodidad. Oye, ¿cómo es vuestro trabajo, o sea, in situ, ¿no?, la labor que hacéis? ¿Cómo es el ser DJ? ¿Qué es lo que haces tú realmente con ese ordenador? A ver, explica un poquito, así a grosso modo, para intentar aprender, así una clasecilla rápida. Bueno, lo primero es tema musical, tienes que estar al día de todo y hoy en día, cada día tienes 40 canciones, 40 remises distintos y es que tienes que estar en todo, porque si no te quedas atrás. Luego, de tema de descarga de música, organización de música, y yo creo que ahí ya es ir probando, prueba y error, en muchas salas, oye, pues a lo mejor esta canción tú crees que para ti te representa o tiene más atracción, pero a lo mejor en una sala no pega, pero te vas a, por ejemplo, una fiesta de pueblo y revienta, así que eso, prueba y error. O sea, que también el lugar donde vas es muy importante para elegir la música. Sí, 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 yo creo que sí, no es lo mismo, por lo que te digo, una fiesta de un pueblo después de una verbena que ir a una discoteca que en una sala chiquitita todo influye. ¿Cuáles son tus referentes o en quién te fijas? Bueno, yo empecé viendo vídeos de YouTube de Serguéi Rez, que es un DJ vallisoletano y como comenté también en otra entrevista que me hicieron de George, de aquí de Segovia, que pinchaba, vamos, pinchaba y pincha en la discoteca de mi pueblo, claro, y la primera fiesta que fui fue ahí y yo le veía cómo cogía el micrófono, cómo ambientaba, cómo daba ese rollo a la gente y dije, yo también quiero. Quiero ser como él, ¿no? Sí. Es verdad que también generáis ese papel importante de la música, del ambiente y tal, pero vosotros mismos sois animadores, ¿no?, de la fiesta. O sea, a vosotros se os tiene que oír, tenéis un nombre, ¿no?, y sois al final un personaje con una identidad. Claro, tú tienes que ponerte en la situación de que a ti te están contratando para llevar una fiesta, tanto para poner música como para animar a la gente y tienes que ir compaginándolo, por así decirlo. Yo sí que, por ejemplo, el tema del micrófono a mí me costó mucho porque sí que estuvimos dos o tres años que no había forma y al final, pues oye, vas probando un poco más de soltura y tal y sí que se agradece. La verdad es que de hacer una fiesta solo poniendo música a ir ambientando con el micrófono da todo. Además, creo que también te pones algo de neón, ¿no?, que es ya como tu marca personal. Sí, bueno, eso se le ocurrió a mi chica. Un día que estábamos en casa, oye, ¿por qué no diferenciarnos con eso? Cogimos unos botes de pintura de neón y unos focos y digo, pues bueno, vamos a tirar con esto y a ver qué tal. Y a la gente además le hace mucha gracia siempre se quieren pintar y demás y lo dejamos como marca personal el ir pintado la cara o a lo mejor el cuello con pintura de neón, un poco los brazos también y oye, pues para diferenciarte un poquito del resto. Sí. Hombre, como en todo, Al final tienes que tener esa marca personal pues como Marshmallow, ¿no?, por ejemplo, que no sabemos quién es o bueno, se intuye, se intuye, pero no sabemos y bueno, pues tú por ejemplo con los neones, ¿no?, para que cuando vayamos a tus fiestas... Claro, que se diferencie, oye, pues mira, la fiesta de este chico, hay pintura de neón, hay buen coño... Hay que ir con algo de neón. Claro, eso es. Curioso. Oye, creo que te han llovido, ¿no?, las ofertas de bolos y de citas que tienes todo el verano repleto. que puede estar aquí Seria esta tarde de milagro, que lo sepan. Sí, la verdad es que el tema del concurso de los 40, a ver, nosotros ya llevábamos un recorrido por lo que es la parte de Segovia, este año sí que nos hemos movido más, hemos ido a la zona de Galicia, también un poco por Madrid, Toledo, ya por comunidades de Castilla y León, por provincias de Castilla y León, pero sí que es verdad que la visión que te da al mundo, por así decirlo, al mundo o a lo que es Segovia, a la industria, del concurso de los 40 ha ayudado mucho. Sí que estamos todos los días con llamadas o con algún mensaje, oye, ¿puedes una fiesta? Además, este año que han abierto todo, todo el mundo quiere fiesta. ¿Que está todo ya volviendo? Claro, claro. Pero por suerte va todo bien y que así siga mucho tiempo. Qué genial, qué genial. ¿Y dónde te podemos ver entonces? Así lo próximo, para la gente que está en casa. Bueno, pues mira, esta noche tengo, por ejemplo, después de la orquesta en un pueblo, en Cantín Palos. Sí. Mañana marcho a un pueblo de Salamanca y ya pues yo creo que todo el verano estoy compaginándolo entre pueblos de Segovia, pueblo de Ávila, Valladolid, un poquito así. Haces un poco de comunidad también. O sea que esta misma noche en Cantín Palos. Sergio, esta noche en Cantín Palos todos invitados están. Ya saben, con algo de neón, eso sí. Sí, eso sí. Sergio, pues muchísimas gracias, enhorabuena de nuevo y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer. Nos vamos a un anuncio y seguimos. Un anuncio nada más. Confía tu vehículo a Euromaster La Unión. Profesionales expertos en mecánica rápida para el perfecto mantenimiento del vehículo. Reparación, revisión y cambio de neumáticos de todos los tamaños. Cuidamos de tu moto, camión, tractor, coche, para que puedas disfrutar de un viaje seguro. Euromaster La Unión, en el polígono de Valverde y en Soldado Español, Segovia. Pues seguimos y seguimos con música. Vuelve el ciclo de música con gusto de la Fundación Caja Rural. Son dos conciertos en los que la música se marida con gastronomía, con buenos vinos, buenas cervezas. El próximo será el 28 de julio, concierto de Merino, un grupo de indie de alto voltaje, como dicen ellos, sus componentes. Con tapas del restaurante Villene y cervezas artesanas. GUS de Alimentos de Segovia. Entradas, ya saben, en la web de la Fundación Caja Rural de Segovia. Seguimos. Innovación del vidrio, así se llama la muestra que se puede ver estos días en la Real Fábrica de Cristales de la Granja. Vidrio de Bohemia, República Checa, con el que mostrar la evolución de este tipo de vidrio en los últimos siglos. Se puede visitar, pueden hacerlo hasta el próximo 15 de septiembre. Presentamos en esta ocasión esta exposición Check-in, innovaciones del vidrio checo en el mundo, gracias a la colaboración de la Embajada de la República Checa y con el Centro Checo de Madrid, que tenemos una vinculación muy estrecha durante tantos años. Nuestro objetivo principal en el Centro Cultural Checo es al presentar la cultura de la República Checa y el vidrio checo, el arte, es uno de los pilares de nuestra cultura, pero también es uno de los pilares de la cultura en España. Eso es lo que nos une y ha surgido esa larga colaboración con la Real Fábrica de Cristales de la Granja y ya hemos realizado varias exposiciones de vidrio checo y esta, la de las innovaciones, ha surgido para presentar las innovaciones que han dado la República Checa a vidrio en el mundo y esta exposición inauguramos la presidencia en el Consejo de la Unión Europea de la República Checa. Esta exposición va sobre las innovaciones, innovaciones en vidrio, innovaciones que surgen en la República Checa y sobre todo en los diferentes materiales y todo lo que se puede hacer con esos materiales, todo lo que se puede crear. Esta exposición comienza en el siglo III antes de Cristo porque es cuando surgen las primeras obras artísticas en vidrio. Vamos a lo largo de la historia hasta la época contemporánea. En ella podemos encontrar todo tipo de objetos, botones de vidrio, perlas de vidrio con las que hacer decoraciones navideñas, vidrio soplado, vidrio tallado, mucha variedad porque queremos mostrar las innovaciones que ha habido a lo largo de los siglos en el vidrio. Se sigue innovando y mucho. Tenemos muestras de una mezcla de cristal totalmente innovadora para un tipo de vasos con vidrio fundido. Y también hay una curiosidad. Aquí, en la República Checa, en Bohemia, no solo somos famosos por fabricar mucha cerveza, también cada cervecería pequeña nos pide sus propios vasos de cerveza y son de alto diseño. Ellos nos piden y encargan copas innovadoras de diseño. Es una magnífica posibilidad de conocer mucho más el vidrio de Bohemia porque es muy conocido entre todos, la marca de Bohemia siempre, pero en esta ocasión se muestran las innovaciones que a lo largo de los años, desde sus orígenes hasta el momento actual, ha tenido este centro que es el norte de la República Checa, el antiguo Bohemia. Por eso se titula así la exposición. Es increíble todas las aportaciones a lo largo de la historia que he tenido y aquí se puede ver perfectamente las distintas novedades y todas las aportaciones muy novedosas en el panorama del vidrio de Europa. Es curioso también, nosotros estamos muy vinculados en la Real Fábrica de Cristales con la zona del norte de Chequia, de Bohemia, desde el siglo XVIII. Vidrieros bohemios vinieron a establecer aquí la Real Fábrica de Cristales, o sea que nuestra relación es de muchos años atrás. Incluso, pues, todos estos aportaciones, no solamente novedades técnicas del vidrio, sino también aportaron temas sociales, tradiciones, muy vinculadas ahora actualmente en la actualidad. Y quería también comentar que estamos enfrascados ambos países, la República Checa y España, junto con otros cuatro países más, Francia, Alemania, Finlandia y Hungría en una candidatura común multinacional para proteger las técnicas artesanales como ambiente interés cultural y material en la humanidad. Con lo cual, es una serie de cosas, de circunstancias que nos unen y estamos muy felices de poder dar a conocer en el museo esta exposición tan curiosa, tan interesante que el comisario de la exposición nos aporta y estamos mejor que él que nos hable de la exposición porque realmente es sorprendente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya estamos de vuelta, seguimos aquí en directo casi las 5 menos 10 de la tarde. Ya ha arrancado la cuarta edición del Festival de Globos Ciudad de Segovia. Esta mañana el fuerte viento y las altas temperaturas han impedido que se pudiese realizar la primera de las pruebas de competición. Ya saben ustedes que además de vuelos para la gente que quiera participar también hay pruebas de competición. Aunque tarde, después ha mejorado el tiempo y han podido despegar más de una decena de globos por el cielo de nuestra ciudad patrimonio. Segovia se convierte en la capital de los globos durante los próximos tres días. Unos globos a los que les afecta mucho el viento matinal con el que nos hemos levantado en la jornada de hoy y también las altas temperaturas de esta ola de calor. Lucía, decíamos precisamente que hoy, pese a que los cielos están despejados el viento matinal y este calor no juega a nuestro favor. No, no juega a nuestro favor. Aunque parezca que hace un día perfecto, no, no es el día perfecto. Tendría que ser un poco más fresquito por la mañana. Sí que es verdad que el viento ha calmado que a primera hora no estaba muy propicio para volar. Pero bueno, finalmente, a pesar del calor hemos conseguido un poco, pegar un pequeño saltito. ¿El calor? ¿Por qué afecta tanto? Pues porque el globo se mueve por la diferencia de temperatura, ¿vale? Por diferencia de temperatura con el ambiente. Entonces, cuanto más calor haya, más difícil es conseguir esa diferencia, ¿vale? De temperatura. Pues la tela tiene un aguante, ¿no? De temperatura, tampoco nos podemos exceder con ella. Entonces, bueno, por eso, es por eso el tema, que hay que conseguir una diferencia de temperatura y que cuesta más conseguirla, hay que dar más calor. Estamos arriba, no notamos absolutamente nada. Nada. En un buen día esto es muy tranquilo, ¿vale? Un vuelo a un globo es muy, muy tranquilo. Estás como en un balcón. Incluso en un mal día quizás lo duro sería el aterrizaje y el despegue. Pero una vez que estás en el aire, como estás dentro del viento, realmente no notas. Somos un globo privilegiado porque tenemos a Vero, mujer, cámara, te tenemos a ti, una piloto mujer, una piloto chica. Es común que haya mujeres dentro de este... Hombre, cada vez más, cada vez más, pero sí que es verdad que es mayoritariamente de chicos. nos comentabas que el año pasado sí que fuiste la única mujer, este año otra compi también se ha animado un poco. Exacto. El año pasado coincidencia, hombre, siempre hay alguna mujer en minoría, pero siempre hay alguna chica. Sí que es verdad que el año pasado me tocó a mí sola competir entre todos los chicos y este año está por aquí Luisa también. ¿De dónde viene tu pasión por este mundo? Pues viene ya desde mi familia. Mi padre ya, cuando yo nací, él ya volaba en globo. Entonces, yo ya lo llevo, ya lo llevo dentro desde entonces. Y esto ha sido suave, después de poder ir saliendo, si queréis. Sí. Sí. Vuelo tranquilo, aterrizaje maravilloso. Lucía, ha sido una experiencia única. Tú no eres de Segovia, pero volar por los cielos de Segovia pues tiene también su encanto. Claro que sí, es maravilloso y las vistas en Segovia, volar en Segovia es una maravilla. Por eso todos los que venimos una vez repetimos, es precioso. Te preguntaba durante el vuelo por la seguridad y nos decías que prácticamente es uno de los medios de transporte más seguros, incluso más que el avión. Efectivamente, el globo es mucho más seguro que cualquier otro medio de transporte aéreo y que el avión incluso, ¿vale? Porque sí es verdad que él tampoco te deja operar en unas condiciones difíciles. Operando siempre en las condiciones adecuadas es lo más seguro. ¿Quién puede ser pasajero de un globo? Pasajero de un globo cualquier persona, ¿vale? No hay un límite de edad, sí que es verdad que, bueno, cuando hablamos de niños o de gente quizás un poco mayor, hay que seleccionar un poco mejor las condiciones, ¿vale? De viento y climatológicas para que sea muy tranquilo, pero no hay ningún límite. El único límite es que lleguen un poco, decimos de los niños, que lleguen a asomar la cabeza porque si no se aburren. Pero vamos, podrían volar hasta bebés. ¿Vas a competir tú en este...? Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Pues que sepas que todo el equipo de Castilla y León Directo estamos a tope contigo, Lucía. Ojalá el lunes nos despertemos con una muy buena noticia y hayas ganado. Si no, gracias por ser tan buena piloto con nosotros. Muchas gracias a vosotras y encantada. Pues desde el cielo hemos querido acabar nosotros este último reportaje de Castilla y León Directo. Feliz verano a todos los telespectadores, feliz verano a todos los compañeros y nosotros de regalo os dejamos estas imágenes de Segovia. Dar la vuelta a los recuerdos que no vuelvan a ser sueños. Valorar más lo cercano, lo demás ya es el pasado. Darle vuelta a la distancia sin perdernos la nostalgia. Hoy te propongo un plan, la posibilidad de coleccionar momentos que no puedas olvidar. Reír y caminar, sentir saborear, no te puedes negar. Ven a bailar conmigo a ese lugar donde todo lo que vivas no te pueda gustar. Vas a evitar cómo no va a parar mientras te muestro un malo hizo tan particular. Porque tenerte al lado es un regalo para poderte disfrutar. Porque tenerte al lado es un regalo para poderte disfrutar. Bueno, pues continuamos. Es uno de los mejores homenajes del mundo a Queen, así lo dicen los expertos. Es toda una revolución, como dice el nombre del siguiente espectáculo del que vamos a hablar esta tarde. Llega el 9 de agosto a las noches mágicas de la granja. Queen Revolution. Nos acompaña a vía telefónica Diego García Bravo. Él es el promotor de este espectáculo. Diego, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Diego, dicen que es uno de los mejores homenajes del mundo a Queen, a la banda británica Queen Revolution que llega el 9 de agosto a las noches mágicas de la granja. Yo prefiero que lo diga el público, pero yo soy parte interesada. Pero sí te puedo decir que es una buena puesta en escena, es un gran homenaje a Queen. En lo estético y en lo musical el líder de esta banda que es un italiano llamado Nino Boletieri hace de Freddie Mercury y tiene un parecido físico y además es profesor de piano y canto. O sea, que hacer los registros difíciles de Freddie Mercury con tonos originales de las canciones para él no es nada difícil. Entonces, bueno, es un buen espectáculo, una buena puesta en escena, cambios de vestuario de manera constante, casi desfila todo el atrezo que lució Mercury y también el resto de la banda, lógicamente. Al final son cuatro músicos que reproducen a cada uno de los componentes de Queen y bueno, se transmite una energía muy interesante ver a un Freddie que encima se parece al piano interpretando no solo vocal y musicalmente sino también gestualmente tal y como lo hacía Freddie es algo emocionante y muy interesante. Bueno, estamos viendo aquí, Diego, y están pudiendo también ver desde casa al vocalista de este tributo a Queen y les tenemos que decir que vean también este tráiler que nosotros les estamos mostrando ahora que lo pueden ver en YouTube porque solamente con ese EO principal de Queen que todos conocemos por él a Freddie Mercury ya se nos asemeja y nos recuerda muchísimo a este pedazo de cantante que fue Freddie Mercury. Bueno, fíjate que en ese momento que Freddie solía tener una conexión con el público que lanzaba unos sonidos para que el público replicara Freddie iba llevándolos cada vez aumentando la dificultad tal y como lo hace Nino en este espectáculo Nick y había un momento en el que esa dificultad la elevaba a estar casi un minuto hay gente que tiene técnica vocal y puede hacer o permitirse ese lujo digamos con muy pocas respiraciones casi una nea pero cantando mantenía una nota muy alta y la aguantaba durante 40 segundos algo que se hace eterno para el público eso ocurre gracias a la técnica de este hombre que es un portento musical y que hace que en ese momento un recinto como puede ser el Palacio de Cristales se pueda venir abajo de la emoción es un gran artista y creo que merece la pena que podáis podamos disfrutar en la granja de este espectáculo que llega desde Italia claro que sí bueno hay muchísimos tributos a Queen Diego pero me imagino que también lo difícil está en diferenciarse en buscar algo que como en esta ocasión nos haga únicos es una evidencia que cuando una cosa funciona se multiplica como los panes y los peces hay muchos tributos a Queen porque evidentemente y España son los lugares donde mejor se reciben los espectáculos que llevan música de Queen se nota en las taquillas se nota en el fervor del público que asiste este es uno más pero evidentemente tiene notas que le diferencian de la mayoría no de todos hay varios en los que no solo existe un parecido físico sino también un Freddy tocando el piano la mayoría de los tributos a Queen fíjate que hay que encontrar si quieres que se parezca a un tipo que se parezca que encima tenga dotes de buen cantante y que encima sepa tocar el piano es complicado en este caso esa ecuación se produce y por eso resulta muy emocionante ver a ese hombre cantando el Bodine and Rhapsody sentado al piano como se levanta como golpea el piano como tira la toalla como posa la cerveza el vaso de cerveza encima de un piano blanco que también llevamos dentro de la gira bueno hay gente que incluso cuando le ve y pasa todo esto luego comentan al final en la salida todo el mundo muy feliz se parece hasta en los pelos del pecho hay un momento de torso desnudo y Jolín es tremendo quiero transmitiros que es algo muy emocionante es algo que provoca que el público al final sale con una sensación de felicidad que al fin y al cabo es de lo que se trata cuando nos dedicamos a esto exacto hay que pensar en muchos detalles Diego como comentabas el vestuario la voz y el físico que ya lo tienen y no que le estamos viendo pero es pensar en todo en el resto de la banda porque Queen no era solamente Freddie Mercury estaba toda la banda alrededor también son grandes músicos grandes profesionales que le acompañan y que hacen de este espectáculo un todo algo completo mira en una ocasión hicimos este espectáculo en un lugar donde aquí en España pero mayoritariamente había público inglés luego en redes sociales buscando reacciones de la gente encontré un comentario de una señora inglesa no soy muy yo muy 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 dado para inglés pero bueno lo traduje con el Google y la señora decía algo muy bonito porque puso fui a ver a Freddie Mercury y descubrí a Brian May este hombre que hace de Brian May se llama Vito de Mateis es un italiano que lleva como 15 caminos no más caminos de 20 años haciendo tributo a Queen haciendo de Brian May hay momentos únicos efectivamente no solo basta con tener a un tipo que haga de Freddie que sea muy bueno es muy importante tener a un Brian May hay un tema de una etapa de solitario de Brian May que se llama Las Horizontes el último horizonte que es un tema instrumental podéis buscarlo seguramente para los que no somos o hemos sido fan de Queen yo desde que estoy en esto me he hecho fan de Queen a través del tributo era un tema desconocido para mí como para mucha gente solo ese tema ver a este hombre con esa destreza con la guitarra solo en medio es una barbaridad y resulta muy emocionante está cuidado todo el vestuario de cada uno de ellos el papel discreto o protagonista de cada uno de ellos y luego bueno también es cierto que es una suerte encontrar a un tipo que toque el piano que cante que es profesor de piano además hay en Barry y que tenga el parecido y que sea capaz de interpretar gestualmente lo que hacía son muchos detalles son muchos detalles es una casualidad que haya ocurrido y que ellos me los hayan encontrado en el camino y que tengamos Diego ahora la posibilidad de disfrutarlo les volvemos también aquí desde la gente que nos ve desde casa a invitar el próximo 9 de agosto dentro de las noches mágicas de la granja están las entradas a la venta a este espectáculo desde luego de primer nivel Queen Revolution no se lo pueden perder Diego muchísimas gracias un placer por habernos acompañado en estos minutos igualmente bueno pues nosotros ahora sí nos despedimos que pasen feliz fin de semana se quedan con un nuevo viaje por la Segovia que haya dado la Segovia más desconocida también como les decía antes con los globos a vista de pájaro que pasen feliz fin de semana y guárdense del calor hasta el lunes que pasen feliz fin de semana y no se quedan con un nuevo viaje que pasen feliz fin de semana y no se quedan con un nuevo viaje que pasen feliz fin de semana que pasen feliz fin de semana y no se quedan feliz fin de semana Gracias por ver el video.